voy a comenzar a tomar lista por favor Dominique Macaña presente Valentina Carvajal Martín Ceballos presente Doménica Galeas Micael Agualoto Juan Sebastián Lazo presente Josué Pilaguano presente Melanie Ponce presente Isabelita Segovia Emily Traves Velasco Micaela presente Isabelita Villavicencio Emily Traves presente presente Listo chicos bueno antes de comenzar solamente manifestarles que el día de hoy vamos a tratar dos temitas de nuestra clase el día de hoy es nuestra última clase del sexto bloque terminamos ya el día de hoy clases desde el día de mañana jueves va a estar abierta la plataforma Edmodo desde las 7 de la mañana hasta el domingo 21 para que ustedes realicen su prueba del sexto bloque el día miércoles lunes viernes lunes y miércoles vamos a hacer un refuerzo de las unidades 4 5 y 6 del segundo quimestre para que ustedes estén listos para la prueba quimestral que se va a realizar la próxima semana así que estar muy atentos ustedes ya saben manejar el modo saben cómo es las pruebas son muy fáciles preguntas abiertas preguntas cerradas perdón iba a decir abiertas preguntas cerradas conteste verdadero y falso una señal en la respuesta correcta tiene 30 minutos para hacer su prueba puede utilizar su libro puede pedirle ayuda a sus papitos para que realicen la prueba y que todos se saquen 10 pero las preguntas de mi segundito acabo de dar las indicaciones de las preguntas todas las preguntas están en los libros entonces no hay ninguna otra pregunta que no se haya sacado o fuera o de los temas que yo haya dado en las presentaciones de powerpoint no he tomado nada de esas presentaciones solamente hemos tomado del libro para que ustedes puedan realizar recuerden mucho las faltas ortográficas si ustedes tienen faltas ortográficas automáticamente me da errónea la pregunta entonces por favor tener muy en cuenta esta situación dime doménica ya el profe pregunta desde cuantos son las pruebas desde mañana hasta el domingo ya ya saben en lengua y literatura son solamente 30 minutos que yo les doy porque son muy fáciles para poder realizar así que como no tenemos mucho tiempo vamos a comenzar antes de pasar si quiero estoy preocupada que no me han subido deberes de la unidad 6 del bilingüismo voy a decir los nombres mil disculpas que diga por nombres pilaguano y traves por los apellidos perdón en fuentes de información galeas pilaguano segovia y traves los tres astronautas galeas waloto pilaguano y traves en el predicado carvajal galeas waloto pilaguano y traves el uso de la s carvajal galeas waloto pilaguano segovia y traves en sujeto el deber del sujeto galeas segovia y traves y en lectura comprensiva galeas pilaguano y traves yo sé que en alguno de estas tareas se cumplen en esta semana hasta el día viernes micaela por favor micaela velasco si estás con la cámara deja de hacer esos movimientos porque llama la atención a tus compañeros y sé que se cumplen hasta el jueves o viernes las tareas pero yo ya los he tomado en cuenta porque ya se termina el parcial y pueden olvidarse a los que no les he nombrado es que tienen todas las tareas listas entonces por favor a los que les he nombrado chicos está abierta la plataforma del bloque 6 hasta el día domingo usted puede subir nuevamente todas las tareas que les he nombrado y así evitarse porque tengan malas notas entonces se les ha subido las tareas se les ha abierto la plataforma hasta el día domingo para que ustedes puedan subir yo ya les he nombrado a los que están pendientes por favor emily por favor emily traves por favor sube tus tareas porque si no después vas a tener complicaciones dime micaela un profe yo no puedo hacer la la el deber de los astronautas porque no tengo la lectura mi amor yo ya les envié a ti a juan sebastián y me parece que fue a melanie traves y de ahí tenías que ser de las fuentes de información mi amor de las fuentes de información era de las bacterias de ahí saca la información de las fuentes de información pero eso les envié a los tres de las fuentes de información para que realicen el trabajo de las fuentes de información se acuerdan que ahí decían ahí decía que a ver ahí decía en el deber decía la primera fuentes y después de me hicieron caer en cuentas que no era fuentes sino era una de las lecturas anteriores y pusimos las bacterias y yo les envié a juan sebastián a ti y a melanie melanie las lecturas de las bacterias para que puedas realizar las fuentes de información sí micaela entonces revísale esas ese trabajo que sólo les envié tres para que tú puedas hacer tu deber a mí o melanie a micaela gualoto estoy hablando de micaela gualoto o que y a ti también te envié ese trabajo de fuentes de información micaela micaela creo que se salió otra vez micaela se marcó en el internet entonces los demás chicos estamos al día por favor cualquier cosa ya saben pueden inscribirme por la plataforma leer en box y yo enseguida les contesto los demás chicos que ya están han presentado sus tareas muy bien muy bien sigan adelante y estudian por favor para que les den para que las pruebas les vaya muy bien en es desde el día de mañana los voy a compartir la pantalla vamos a abrir en la página 216 sobre lo que es la coherencia la coherencia se refiere al significado global de un texto para que éste sea coherente debe tener un mismo tema es decir una de las partes que lo conforman deben relacionarse con el tema central es decir que cuando nosotros leemos una lectura vemos que están divididas por párrafos y esos párrafos deben tener una coherencia no puede ser un párrafo que hable sobre el día otro párrafo que hable de colores y el otro párrafo que hable de matemáticas ahí estamos viendo que no existe coherencia si estamos hablando de colores todo nuestro párrafo tiene que hablar sobre los colores estamos hablando de matemáticas todos los párrafos y las ideas las oraciones tienen que estar relacionados al tema no puede estar una frase con un tema otra frase con otro tema porque no había coherencia y no habría una buena lectura porque no vamos a entender todo texto debe poseer coherencia de modo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor la coherencia consiste en la expresión de la organización a nivel mental y de contenido que todo texto posee es decir que la coherencia es una parte fundamental cuando escribimos y cuando nosotros leemos las características de la coherencia es depende del equilibrio de diversos sistemas referenciales la coherencia debe ser de forma clara para que el texto llegue a interpretarse de forma fácil y sustanciosa tiene como esencia crear un contenido global del texto y una organización secuencial y estructura del contenido es lo que les acababa de explicar si es un tema muy largo todo debe tener la misma coherencia la misma idea para que sea fácil de entender y llame la atención a los lectores vemos en nuestro libro en la página 216 un diálogo que existe ahí vamos a leerle a por favor doménica y macaña ya el diálogo sí por favor ya dice nico nico en nuestro viaje nos demoramos en llegar porque porque como hacía calor el camino estaba mojado luego a mi hermano le pico un zancudo en el pie por eso le dolía la cabeza martín martín ¿entendiste algo de lo que acabamos de leer? sí 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 está claro tiene secuencia las ideas sí seguro que tiene secuencia en nuestro viaje nos demoramos en llegar al parque como hacía calor el camino estaba mojado luego a mi hermano le pico un zancudo no 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 tiene secuencia porque nos está hablando que nico en nuestro viaje nos demoramos en llegar dice si estoy hablando de una pala de una persona nico el verbo tiene que estar en una sola forma en una forma singular nos demoramos dice estamos hablando ya de una forma plural ahí hay una no hay una hay una inconsistencia como hacía calor el camino estaba mojado cuando hace calor el camino está mojado o está seco está muy seco está seco si vemos lo que no hay una coherencia en el texto y que tenía que ver el picado del zancudo en el pie con el dolor de cabeza si se dan cuenta que esas ideas no están de acuerdo al tema no están relacionadas porque una cosa estamos hablando de un viaje la primera oración habla de un viaje y la segunda habla de una situación que le pasó al hermano que nada tiene que ver con el viaje entonces para nosotros poder que esta lectura tenga concordancia debe estar redactada de una manera muy distinta y que las ideas se enlacen entre sí recordemos que por más que exista un punto seguido o un punto aparte no se pierde la secuencia y la coherencia del texto que estamos tratando vamos a ver qué nos dice sobre un texto coherente lea por favor Miquel Agualoto no está Juan Sebastián ya perfecto a ver la coherencia la coherencia la coherencia un texto se da cuando las ideas que desarrollan el tema están realizadas entre sí y no existe contradicción ni oposición entre ella para que un texto tenga coherencia para que un texto tenga coherencia debe reunir las las siguientes con condiciones todas las ideas deben realizarse por las por el sentido entre sí y con el tema central las ideas no deben ser contradictorias las ideas no deben ser deben tener un significado preciso que que no genera confusiones o más de una interpretación 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 muy bien vemos que dice la coherencia que no debe haber contradicciones ni oposición entre las ideas que estamos desarrollando para que cuando el momento que nosotros vemos que una oración estamos teniendo contradicciones este texto no está coherente para que tenga o las características que un texto tenga coherencia se dice que deben tener ideas relacionadas entre sí y el tema central no deben ser contradictorias y se deben tener un significado preciso que no que no genere conjunción o más de una interpretación es decir que sea muy claro y muy específico para que nuestro texto sea coherente alguna pregunta de lo que debe tener un texto coherente chicos no profe está claro sí vamos a ver dice observe estas imágenes y señala los elementos que no guardan coherencia en la primera vemos que vemos que hay en la primera imagen que hay en la primera imagen un cerrucho un martillo una tetera es todo de carpintería solo la tetera no tiene que estar ahí muy bien perfecto en este sentido esta imagen de la tetera no guarda relación con las otras imágenes estamos viendo como se decía era una es una carpintería o es una bodega donde están materiales de la carpintería en ese sentido no guarda relación la tetera entonces la tetera no está siendo coherente con nuestra imagen vamos a la segunda los audífonos los audífonos bien perfecto estamos viendo que son músicos están tocando y hay un chico que está utilizando un celular con audífonos que no va dentro de la imagen es decir no está siendo coherente vamos a la siguiente dice lee los siguientes textos y señala si son o no coherentes vamos a ver cuál es coherente la falta de viviendas ocasiona grandes problemas en nuestras ciudades muchas son casas amplias y constan de varias habitaciones las células son unidades de vida de acuerdo con la función que cumplen se clasifican en protectoras motoras y de sostén uno de los personajes era una bestia tenía una cara aterradora su rostro angelical parecía en cada página cual de estas tres oraciones es un texto coherente la primera la segunda o la tercera la primera alguien más que diga que está bien a primera yo ya lean bien la falta de viviendas ocasiona problemas en nuestras ciudades no no profe es la tercera muchas 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 casas y constan de varias habitaciones pero estamos estamos viendo que no debe haber contradicciones uno de los personajes de una bestia a ver una de los personajes de una bestia tenía una cara aterradora su rostro algerical miren estamos viendo que hay contradicciones la segunda profe la segunda así es si vemos la segunda hablan todo de una misma idea las células son unidades de vida de acuerdo con la función que cumplen se clasifican en protectoras motoras y sostén a esto estamos hablando de lo que es coherente tienen una misma idea y si vemos en las anteriores hay una contradicción dice que faltan casas y unas casas son amplias la otra dice que tenía una una bestia con una cara aterradora y después nos dicen que es un rostro angelical si estamos viendo lo que hay la contraposición mientras que en la segunda habla todo de una misma idea dice pinta la alternativa que complement que completa de manera coherente los siguientes denunciados los jugos de fruta y la leche aportan energía y sustancias nutritivas por ejemplo será la grasa y los colorantes los minerales y los conservantes las proteínas y vitaminas el calcio y carbohidratos cuál será que tiene concordancia para que se nos una a nuestra oración muy bien perfecto los jugos de fruta y la leche aportan energía y sustancias nutritivas por ejemplo las proteínas y las vitaminas muy bien el viento lleva el polen de las flores de un lugar a otro esto permite que se produzcan incendios las plantas se reproduzcan se vuelen se puedan volar cometas o disminuya la contaminación se reproduzcan se reproduzcan se reproduzcan se reproduzcan muy bien que las plantas se reproduzcan muy bien usted vaya completando en su libro dice subraya el texto la palabra la idea que no guarda relación les voy a leer los libros los libros constan de una portada en la que pueden obtener datos bibliográficos del libro la anteportada procede a la portada que generalmente solo incluye el título de la obra la biblioteca nacional cuenta con un con más de un millón de libros en la contraportada se ofrecen datos complementarios como el número de edición fecha de imprensión etcétera cual oración no tiene relación con las demás muy bien perfecto la que no tiene no guarda relación con el texto la biblioteca nacional cuenta con más de un millón de libros nada tiene que ver si estábamos hablando de la portada la anteportada y la contraportada nada tiene que ver la oración de la biblioteca nacional dice en el observatorio de ginebra suiza se descubrió en 1995 un planeta fuera del sistema solar hay planetas más grandes por favor silencien los micrófonos Micaela listo en el observatorio de ginebra suiza se descubrió en 1995 un planeta fuera del sistema solar hay planetas más grandes que otro dicho planeta gira alrededor de la estrella 51 Pegasi esta estrella está a una distancia de 40 años luz el texto es coherente sí o no y por qué sí Micaela hay sentido Micaela Velasco ya no hay sentido ya muy bien es verdad en este no hay sentido las oraciones o las ideas no que expresan no tienen sentido estamos hablando que hay planetas más grandes que otros dicho planeta gira en la estrella 51 Pegasi habrá algún algún sistema solar algo parte del sistema solar con este nombre entonces a eso vamos que no tiene sentido aquí alguna pregunta en sentido de lo que es la coherencia ¿está claro? no sí ¿sí está claro o no está claro? sí está claro listo vamos a la página 220 a lo que es la historieta vamos a ver que la historieta es un medio expresivo en el que se combinan de manera integrada las imágenes físicas y el texto lingüístico es una historia ilustrada cuya acción se sucede en diversas viñetas si vamos viendo vemos que una viñeta o una historieta viene varias imágenes y cada uno tiene un diálogo las características de la historieta tiene un contenido narrativo tiene un lenguaje texto icónico tienen un código específico tienen una comunicación masiva y un propósito las historietas son propósitos de entretenimiento vemos en nuestro libro las banderolas escarlatas estamos viendo que hay un diálogo de las banderolas de escarlatas vamos a leer por favor dice las banderolas de escarlatas año 1974 día 20 de septiembre yo voy a leer y ustedes van a seguir con la mirada estoy de acuerdo son 24 cruces una delante de cada iglesia yo costeo el tefatán la pintura y las brochas nosotros ayudaremos a colocarlas debemos de hacerlo si no empezamos ahora nunca lo lograremos la independencia perfecto nos encontraremos al amanecer junto a la iglesia de santo domingo adiós día madrugada del 20 de septiembre 21 de septiembre el arco de santo domingo suenan las campanas que anuncian el amanecer de pronto una figura aparece en pasos rápidos cerca de la alta cruz de piedra la oscuridad impide ver su rostro asimismo como ha llegado desaparece aquella sombra misteriosa y ligera como un duende día mañana 21 de septiembre que ocurre que es eso hombres y mujeres se remolina al pie de la cruz el doctor francisco eugenio de santa cruz y espejo bibliotecario de quito director del primer periódico primicias de la cultura de quito médico abogado y teólogo informa a los curiosos que no lo han visto que todas las cruces de quito han aparecido estas insignias rojas fíjese bien llevan una cruz blanca en el centro y esas letras pintadas en la cruz que quiere decir están en latín el amparo de la cruz sed libres buscas la gloria y la libertad es la primera proclama de libertad quien habrá sido quien lo quien la haya escrito es un valiente poco después las autoridades españolas acusan al doctor espejo de escribir panfletos subversivos a favor de la independencia si acabo de escuchar lo que lo han tomado prisionero espejo es encarcelado largos meses pasa en una mazmorra con grilletes en los pies en mil novecientos setenta y cinco muere viva la patria libre vemos lo que es la historieta vamos a ver que existen diálogos lo que vemos aquí ya mi amor dame un segundito termino la clase si vemos aquí lo que vemos aquí una nubecita con unos donde están indicando quien habla estos son los diálogos vemos que aquí conversan dos personas a esta parte donde ustedes ven que yo estoy señalando la llamamos los globos de diálogos en donde aparecen lo que es lo que dicen o lo que piensan las viñetas son estos cuadritos que presentan cada historieta las viñetas son los cuadritos que presentan cada historieta vemos que la narración es cuando no existe ningún cuadro y está hablando un narrador dando a conocer en forma general entonces vemos que existen cuatro características de la viñeta los globos de diálogo que estamos viendo que son los espacios en los que aparece el escrito lo que dicen o piensan los personajes los diálogos que nos indica que personas están realizando los la conversación la narración vemos en cuadros en donde nos va narrando lo que va a pasar lo que va a pasar y las viñetas son cada cuadro o cada imagen que aparece en la historieta alguna pregunta chicos vamos a unir con líneas lo que acabo de explicarles que decíamos que eran los diálogos que es los diálogos acabé de decir que eran los diálogos quien se acuerda que es los diálogos los diálogos son los cuadros que conforman una historieta texto que aparecen en el recuadro de la franja superior de las viñetas textos que nos indican que dicen los personajes textos que nos indican que dicen los personajes muy bien los diálogos son los textos que nos indican lo que dicen los personajes que era la narración texto que aparece en el recuadro de la franja superior de las viñetas muy bien la narración es el texto que aparece en el recuadro de la franja superior de las viñetas que eran los globos de diálogo espacios en los que aparece un escrito lo que dicen o piensan los personajes y las viñetas cuadros que conforman una historieta muy bien son los cuadros que conforman una historieta por si acaso apréndase muy bien esto puede estar esto mismo o una de estas preguntas en su prueba o en su examen por favor les voy a dar unos minutitos los que no tienen los cuadernos anoten por favor y los que tienen el libro escriban y realicen yo ya lo hice muy bien yo también lo hice muy bien yo igual profe perfecto entonces ya estamos todos vamos a responder las preguntas todavía tenemos tiempo no ya no hemos tenido tiempo alguna duda alguna inquietud chicos no profe no profe mi vida no les voy a mandar deberes porque tenemos ya que estudiar para los exámenes para las pruebas y para los exámenes entonces no quiero cargarles de deberes ni de trabajos ya el día de hoy tienen que ponerse a estudiar el bloque 6 para que realicen la prueba que es desde el día de mañana hasta el día domingo el día viernes vamos a hacer un repaso general de la unidad 4 voy a ver si me organizo el viernes unidad 4 el lunes unidad 5 y el miércoles la unidad 6 para ir repasando y si no vamos a ir viendo las 3 unidades entonces por eso es no voy a mandar deberes solamente pido que se igualen las tareas que ya he enviado para que así no les bajen su promedio eso sería todo chicos agradecerles por todo lo que hemos pasado en estos meses de cuarentena que nos hemos visto todos los días en las clases virtuales y desearles éxitos en su prueba del día de mañana alguna duda alguna inquietud chicos no profe listo entonces eso sería todo chicos una buena tarde y nos vemos el día viernes chao profe chao profe chao profe cuídese y que dios le bendiga gracias mi amor igualmente a ustedes chao mis amores chao gracias gracias micaela igualmente para ti adiós profe chao mija chao 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 chao